... Cuentan que había un hombre que amaba tanto las montañas que había dedicado gran parte de su vida a prepararse para subir a la Concagua. Cuando se sintió listo y preparado, inició la expedición y decidió realizarla en solitario. El montañero comenzó a subir y a subir y a subir. El cielo comenzó a oscurecer. Pero como él deseaba tanto llegar a la cima, continuó subiendo y subiendo, sin parar a descansar y sin preparar un campamento base. El sol se había ocultado. Las estrellas ya no brillaban porque las nubes habían cubierto el cielo. En ese momento, el montañero resbaló, se deslizó y cayó por un precipicio. Caía a gran velocidad. El montañero pensó que iba a morir. Por su mente comenzó a pasar la película de su vida. Decenas y decenas de imágenes, de momentos vividos hasta ese momento. Cuando se sintió que ya llevaba un rato cayendo, de repente una fuerza brusca y seca lo frenó. El montañero era experimentado y había asegurado su ascenso con una cuerda que era la que en esos momentos le sostenía en el vacío. En aquellos momentos, el montañero estaba aterrorizado, con sus manos congeladas, atadas, agarradas fuertemente a la cuerda que le sostenía. Y solo con un hilito de voz logró llegar a decir, Dios mío, ayúdame. Todo era oscuridad, el montañero no podía ver absolutamente nada, pero por suerte logró escuchar una voz profunda que le dijo, ¿Crees en mí? ¿Piensas que puedo ayudarte? Claro que sí, respondió el montañero. Eres Dios, confío en ti, ayúdame, por favor. Señor, entonces, corta la cuerda que te sustenta. El montañero estaba completamente petrificado, con sus manos congeladas, agarrado fuertemente a la cuerda que le sostiene, sin saber qué decir y sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, un grupo de excursionistas, encontró el cuerpo ya sin vida del montañero, congelado, con sus manos agarrotadas, acerradas fuertemente a la cuerda que le sostenía, a tan solo, a menos de dos metros del suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!